Mármol, la piedra natural más famosa en el mundo y le voy a enseñar cómo pulirlo, sin químicos, con puro diamantes. Estamos en el bello Downtown Miami, que rico. Esto es un crema malfil, que es un marble común. El inquilino se está mudando, entonces vamos a preparar el piso para el nuevo inquilino. ¿Ves cómo el piso está como que le falta brillo? Eso es desgaste normal, pero vamos a regresarle el alto brillo. Vamos a usar mi sistema de seis pasos, pero vamos a usar pasos dos al cinco. Ya hice paso número dos en el apartamento completo. Fíjate que se devastó sin acercarse a las orillas. Esto es porque mayormente el desgaste está en el centro, pero mientras que vayamos subiendo de proceso, se va acercando a las paredes. Y ahora voy a hacer paso número tres en el resto del piso. Ya se le pasó número tres a todo, pero en esta área estoy pasando número cuatro, para que veas la diferencia entre el tres y el cuatro. Hacia lo acostado tiene número tres y en estas losas, en el medio, tiene número cuatro. Ya vamos a terminar el número cuatro en el resto del apartamento. El apartamento entero tiene el número cuatro y se ve con un brillo más o menos como satín. Vamos a continuar porque queremos alto brillo. Aquí en estas losas le pasé número cinco. Alrededor tiene número cuatro, pero en el medio tiene número cinco. Así con el número cinco el piso se ve fabuloso. Voy a terminar pasándole el número cinco al resto del piso. No usé el número seis porque no era necesario. Lo que pasa es que uno no puede lograr más brillo de lo que ya tiene. Entonces no tiene sentido usar el número seis. Hicimos dos, tres, cuatro y cinco. O sea, pasamos solamente cuatro pasos. Dos, tres, cuatro y el cinco. Y este es el brillo que logramos sin usar químicos. El procedimiento normal para pulir marmo es usar los diamantes, pasarle el polvo y luego cristalizarla. En algunos casos tiene que usar el polvo y cristalizador, pero en este caso no hacía falta. Antes y después. Mira, la izquierda es antes y la derecha es después. Gracias por estar conmigo. Si quiere comprar mis productos, envíame un correo electrónico a aj.mimundodepiedra.com o me llamas 786-308-0241. Hasta luego. Chau.